Nunca cambia tu amor A pesar de mi andar No son conmigo estoy de ver Que a mi lado siempre estás Hacen males a lo ver Y respira en mí y aquí Quiero ahogarme en tu amor Hasta que te envuelva a ver No hay nada que hacer Que no tenga ningún valor Tú eres lo que uno que necesito No merezco tu amor Hacen males a lo ver Y respira en mí y aquí Y quiero ahogarme en tu amor Hasta que te envuelva a ver Y te agradezco Dios 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 Hacen mares al llover, lleva aquí su dolor Él respira un día de aquí, se lleva aquí su dolor Hacen mares al llover, lleva aquí su dolor Él respira un día de aquí, se lleva aquí su dolor Hacen mares al llover, lleva aquí su dolor Él respira un día de aquí, se lleva aquí su dolor Quiero mojarme en tu amor, lleva aquí su dolor La sangre de Cristo se lleva aquí su dolor ¡Gracias!